¡Buenos días, chavalotes! ¡Buenos días! Bienvenido una vez más. Pues sí, un día más aquí, ya tenemos la semana dominada. Sí, sí, es cierto esto. La tercera muy liquidada ya. Oye, que sigo hablando de las rebajas, ya lo dije ayer. Hoy viene la parte que no me gusta de las rebajas. La parte que no me gusta... ¿Qué no te gusta de las rebajas? La tensión que hay. Sí. La tensión, están los de los dependientes muy tensos. No te hacen que huyen de ti. O sea, a mí se me ha girado hasta un maniquí. O sea, le vas a preguntar... Pues los maniquíes son muy reales, ¿eh? Están pasando de reales. O sea, ya... Hay alguno que está en el camarote y se está mirando mal, pero mal, mal. El otro día entré en mango y me estaba mirando fatal el maniquí de los camarotes. Digo, ¿será porque he salido de Vesca? Y la competencia no la ha hecho gracia. Estaba celoso. Es que hay maniquís con pezones que yo creo que no es necesario. Digo, no sé, ¿será para medir la temperatura de la tienda? No lo sé. Para ver cómo queda la ropa, mamá, ¿eh? Sí, para ver cómo quedan los pantalones, ¿no? Claro. Es que, de verdad, es que hay algunos que solo llevan los pantalones puestos. Digo, ¿pero esto para qué es? Las rebajas son como The Walking Dead. O sea, toda la ropa desdoblada, tirada, gente por todos los lados, corriendo como locos. Están las tiendas en rebajas que parecen el primar un sábado cualquiera. Sí. Está... Que en el primar hay rebajas. ¿Ah, sí? Han ido los chinos a quejarse por competencias leales. Pero cómo pueden bajar más las cosas en el primar y nos estarán rebajando los suelos porque los precios... Si yo he visto camisetas a menos 5 euros, o sea... Hay camisetas que valen más la percha, te lo juro. Yo no sé. Si te la llevas yo creo que te harán un viaje a Ibiza o algo por quitarles cosas de encima. Y está aquello que parece The Walking Dead de verdad porque es que en la tienda entras como un zombie, no utilizas el cerebro. Y si metes el brazo donde no debes te lo pueden llegar a morder. Posiblemente. Y te contagias. Te contagias que yo he ido con mi chica de... Bueno, por ver si vemos algo. Y al cuarto de hora se estaba peleando con una jubilada por una colcha, ¿eh? ¡Es mía! Te lo digo, ¿eh? Que le he dicho, pero ¿crees que nosotros dormimos con nórdico? ¿Para qué queremos una colcha? Bueno, que me he tenido que meter a separarlas. ¿Es una vergüenza? Al final le quitamos la colcha a la vieja. Ah, pero no veas si tuvieras que correr, ¿sabes? No veas cómo corren las señoras mayores en rebajas. Es que son rápidas y agresivas que te señalan con el bastón con el otro brazo cargado de ropa que llevarán media tonelada. Que yo creo que no lo compran. Lo llevan y lo dejan ahí en la caja, pero es su día a día. Te están señalando con el bastón como con un florete. Que parece que te va a decir, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Es la experiencia. Pero que se mueven con una rapidez, parece que era José Mota, o sea, se disfrazan ellos de José Mota. Y yo, joder, parece que se van a agarrar de una liana, se van a tirar por las escaleras del corte inglés, te lo juro. Yo la abuela ya que esparro uno, mejor no. Pero la gente agresiva tirando de la ropa, que yo vi un día una prenda, una camisa que tenía las dos mangas arrancadas. Y valía 15 euros. Digo, es que esta no puede ser. Es que tiene que haber un límite en rebajas también. Ya me la he encargado. Digo, esto es que no puede ser. Bueno, qué vergüenza cuando me dijo que era un chaleco. Yo... Hay que fijarse más. Me salí de la tienda que me estaba mirando el maniquí con una cara y decir, hay que ser gilipollas. Eres más corto que las mangas de un chaleco. Te llevaste el chaleco, ¿no? Bueno, las rebajas están a punto de pasar, pero de ellas ha hablado para bien y para mal al esclavero el francotirarrón que mañana vuelve. Mañana más. Más te vale.